Tú, si lo que quieres es llegar a Rango 10, no podrás jamás ya ser perdedor Voy a intentar, quiero especializarme en sacar mucha tensión Pokémon, en arramplar toda unidad, derrotar al campeón Levantaré con mi propio pie, mientras hace el caos Sí, de mis heridas sanaré Voluntad para vencer Quiero ser hasta el fin, esto es Pokémon Battle Battle League, hasta sentir en los combates el temor Del rival nuestro, hasta el fin Esto es Pokémon Battle League Al dominar el rango final, me volveré un maestro Si lo que quieres es llegar a Rango 10, no podrás jamás ya ser perdedor Porque no pierdes, en todo caso aprendes Go Battle League, hasta sentir que los disfrutas hasta el fin Go Battle League Bueno ma boys, ya habéis visto los mejores momentos de la temporada 5 Y no me voy a repetir mucho, pero bueno, como es un vídeo diferente al final digo que la temporada 5 es una temporada muy extraña La más rara de toda mi vida Ha sido la temporada de transición por excelencia desde las viejas temporadas de 1 a 4 incluida Pasando por esta 5 A partir de la sexta en adelante no sabemos lo que nos va a deparar Pero sí que en la sexta por lo menos si vienen nuevos rangos Va a ser mucho más competitivo todo Duración de 3 meses, o eso es lo que dicen Y a saber lo que nos depara el futuro de los entrenadores Pokémon de Pokémon GO Battle League Así que amigos, como en todas las temporadas Aunque esta ya ha sido un poco más relajada sin puntos Más ir a disfrutar Porque es que ha sido ir a disfrutar Y si me apetece bien y si no pues también Aún así hemos hecho una temporada de 400 combates en adelante O sea, hemos combatido bastante Y aún así creo que ha merecido la pena Porque ya digo que hemos aprendido Y nos hemos cabreado algún que otro momento Así que os dejo con los momentos que han sido más enfados Gracias a Gilgen por hacerme esta pedazo de recopilación de momentos ¿Vale? Pasen y vean Venga, por favor Lo que hace falta es que este móvil Si alguien quiere, yo que sé Poner un bote Y que cada uno, cada día, en cada stream Meta un céntimo Para comprar un móvil Por Dios Madre mía Para que no estemos así Uff, qué asco Venga, voy hasta otro 4-1 No está mal ¿Cuántas batallas vamos ganadas? No tengo ni idea Mi colección está completa Qué bien, eh Qué bien, todo bien ¿Pero quieres salir del menú, tío? Se ha bloqueado Joder, qué asco de móvil, tío Cago en la puta del móvil este Ralts ¿Por qué tengo un Ralts? Ah, porque me ha salido de huevo, ¿no? Sí ¿Un Ralts de huevo? Nah Voy a tirar los pollos, tío Y un par de huilitas O sea, de gilipaf Ahora, venga, afuera Pongo un huevo Por ejemplo Y... Ahora sí No, ahí no Le he dado mal Oye, tío De verdad O sea, vosotros os creéis La mierda esta Así todo el puto día, tío A mí el que me diga Es que mi móvil va mal Es que tengo fallos De no sé qué De no sé cuál, tío ¿Qué queréis que os diga? No me dais Pero ninguna pena, eh Ninguna pena Y es un Uff Esto sí me gusta, eh Ciczarrón De los siniestros Vale Galar No sé cuál es Creo que es malo Pero bueno No pasa nada Siempre es bien tener un run En mis entrañas ¿Vale? Y venga, tío Por favor Joder, por Dios Para que veáis Espérate Que no tiene dos ataques Parece que no Espérate, espérate Que le hago Le hago la Laquiri, eh Le hago la Laquiri Le hago la Laquiri Vamos, vamos, vamos No te escapes Y casi lo mato Bueno, no está mal, eh No está mal Dependerá del Barboats Dependerá del Barboats Ya te digo Sí, carga Espérate, espérate Que sí, que sí, que sí ¡No! ¡No! Otra vez me quedo a nada, tío Otra vez me quedo a nada, tío, o sea, es increíble Tenía que haber podido Hacerle el ataque Tenía que haberlo podido, tío Tenía que haberlo podido, tío La madre que me trajo al mundo, tío Ya estamos cerca de rojo, eh, cerca de rojo, tío Tío, ¿por qué me quita tanta vida? No lo entiendo, eh, no lo entiendo, tío Que se debería rendir, que no ganará ¿Cómo? ¿Cómo? Ya veremos Ya veremos, eh, ya veremos O sea, no viene el tiempo ahora O sea, llevo 5 minutos de batalla y no viene el puto tiempo Tío, no lo entiendo, o sea, no lo entiendo Es que no lo entiendo, tío No lo entiendo, tío 17, está ahora el tiempo aquí, está el puto tiempo ahora O sea, ahora Ahora está el tiempo, me va a matar Me va a matar, me va a matar O sea, me va a matar Y no voy a poder hacer nada O sea, no lo entiendo, tío No lo entiendo, tío, no lo entiendo, tío Mira, me cago en todo, tío Otra puta batalla En la puta mierda, tío No lo entiendo, tío No lo entiendo No lo entiendo Pues nada, tío Llegaremos mañana, supongo Bien Golpe cuerpo Me ganas Me ha ganado Vale, me ha ganado Tenía que haberle tirado quizá el ataque cargado antes Vale Pero bueno No sé si esta victoria me vale Me tiene que valer Me tiene que valer Supongo Una Dos Y No Me faltaba otra Muy bien, chicos Pues nada Tengo que hacer otro maldito set Y ganar una victoria mínimo Vale, muy bien Me va a tirar aquí 40 horas Venga Que empiece Es que esto es una puta mierda, tío Esto es una puta mierda De tres pares de huevos Una, dos y tres Vale Voy a farmear Voy a farmear Ya no me gana Solamente por ataques rápidos Le puedo ganar yo Y luego al Deino O sea Vale Vale, le tiene un Psicocarga Tengo dos, eh Tengo una para el Deino Y otra para este Tengo una para este Y otra para el Deino, eh Cuidado Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Uy 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 Psicocarga 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 No te pares No te pares No te pares, tío No te pares Uf Uf I live this life here So I can be something I do what I love And hope you will love me I feel Wow O sea, os juro Os juro Os juro Que se me ha parado el corazón O sea, no me podía creer Que dándole al puto ataque cargado 75 veces No me podía creer Que el puto capullo Del móvil se me bloqueara en ese momento Te juro que me llega a llegar Me llega a llegar El ataque del otro Y me cago en la recontra puta madre De mi puta madre Os lo juro en serio, os lo juro Que son irascibles al trueno Pues le cambio otra vez el trueno Venga, psíquico no Onda certera tampoco Oye tío, que broma es esta Que tienes 85.000 ataques Sí que parece Puño hielo Jode, majo Menos mal que tengo 280.000 putas MTs Onda certera Buenas tardes Madre mía tú Madre mía tú Se viene la turra Puño trueno Ya tenía Holy moly Shit Pepperoni Vamos Hostia tío No me tires aquí 80 siglos colega Puño hielo Pero que es esta mierda tío Eh Que es esta mierda tío Vale, gracias Buenas tardes 10 MTs después Buenas tardes Madre mía Madre mía Venga Voy a farmear como un cerdo Como 4 surf Bueno, 4 no puedo Porque hay un límite Pero me voy a comer su ataque Va a ser rayo hielo Me va a quitar Un poquito No demasiado Cabezazo Bueno, por hablar Por hablar Joder, macho Tengo, ya te digo yo La suerte de un gamusino Yo tengo la suerte De un retrasado mental Eh Profundo Vale Que legendario más guapo tío Me encanta 6-27 Eh Ojo Ojo Que igual Igual, eh No, no creo No creo Lo dudo, eh Lo dudo Lo dudo Pero bueno, en fin Oye tío No te escapes Que tengo pocas bolas Mañana hay community day No me toques los huevos Por favor, eh No me los empieces tocando Que no te pongas así Loco Como me tocan los huevos tío Me sale una puta mierda Y encima es peleona Uno Dos Vale Vale ¿Quieres dorada? Dices Venga, pues una puta dorada No te No te escatimes Hombre No te escatimes en gastos A tomar por culo ya El puto anfibio de mierda este No me toques los huevos tío Se escapa de tres putas super Es que es increíble Basta decir que tienes que Ahorrar bolas y no sé qué En fin De lo que tenga para matarme A ver que tiene Que tendrá Colmillo veneno Y que más puede tener tío Bola sombra Es que no puede tener nada más ¿no? Bola sombra No me quitas demasiado Perfecto Ahora sí que sí Te puedo Te puedo reventar Solamente a rápidos Defiendo Espérate que igual no me Igual, espérate, espérate Espérate, espérate Colmillo veneno Vale Espérate, espérate Uno No, a rápidos le gano yo A rápidos le gano yo No me jodas A rápidos le gano yo Uy, 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 uy No me jodas Que voy a perder A el colmillo veneno No me debería de matar ¿no? Bola sombra No, que dices Que dices Me ha matado Vale, he perdido por subnormal He perdido por subnormal Está confirmado Vamos Quiero la sed Quiero que sean rápidos Sencillos Concisos Y directos al tiro Vamos a ver que me lanzas Dime que es un machampo oscuro Por favor Dime que es un machampo oscuro Y que no se quede la pantalla bloqueada Por favor O sea Estoy buscando rapidez Y me haces esto ¿En serio? Tío, yo de verdad Yo de verdad No entiendo nada Acababa Acababa de ahorrar un minuto Acababa de ahorrar un minuto Para hacer los sets El set, perdón O sea Es que, a ver No me pasa nunca O sea, a lo largo del día No me pasa nunca Me tiene que pasar Cuando faltan 10 minutos De verdad Ahora sí que sí, amigos Y amigas Empieza La copa Captura De verdad Vamos A ver que nos dan Vamos, eh Y me tardan en emparejar, amigo Veneno Resiste los ataques de Obstagoon Y puede matar a básicos A Crefable Cierto Necesito Necesito antiveneno Hola Buscando rival ¿Estáis por ahí? Hola Hola Toc, toc, toc ¿Hay alguien ahí? Tío, pero ¿por qué pasa sin prestar mierda, tío? Tengo prisa, tío No me jodas Es que es acojonante, eh Es increíble, tío Es increíble, tío Cuatro horas hablando Para hacerme un puto equipo Y por fin, Bobby 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 Benton Vamos, Bobby Venga, un Super Saiyan, eh Cuidado, eh Venga Obstagoon contra Provopas Por cuatro Esto es por cuatro Que es acero roca, eh Se pira y viene Mandibas Bueno, pues Slowbro No ¿Qué digo? Me he equivocado Soy subnormal Me he equivocado, eh Me he equivocado Tenía que haber sacado Clefable Tenía que haber sacado Clefable Me va a hacer juego sucio Me la he liado Me la he liado Bueno, me la he liado yo mismo Soy subnormal, tío Mitad de vida Obstagoon se lo hace, yo creo, eh ¿Cómo quita tanto? Quita mucho, eh No, igual no me lo hago, eh Igual no me lo hago, eh Bomba fango Igual no me lo hago Igual no me lo hago, eh Dos No Ya Pistola agua, sí Me cago en Bomba fango A ver cuánto quitas Está yendo mal, tío Putos fallos justo ahora, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Me puede explicar a alguien ¿Qué cojones está pasando? No Ahora sí, ¿no, cabrón? ¿Qué pasa, tío? ¿Esto qué es? ¿El despiste o qué pasa, tío? Estoy flipando, tío Flipando mucho, ¿eh? Flipando mucho, ¿eh? Estoy flipando, tío Yo te juro que estoy flipando No me ha pasado esto en lo que llevamos de juego De juego desde marzo No me ha pasado esto, tío No me ha pasado esto en mi puta vida, tío Voy a intentar darle, quitarle el escudo como sea A ver si me da tiempo Yo creo que no, yo creo que no No, no me da tiempo Eh, venga, por favor Va a hacerme pupa, tío Me va a matar otra vez Ah, puta madre, tío Perdemos el set por un puto PS, tío Siempre pierdo por un PS, tío Siempre, todos los sets que pierdo son con un PS, tío Todos Los sets los pierdo con un puto PS de margen, tío Solo es un PS Siempre Un PS, tío Un PS No me hace gracia, tío No me hace puta gracia Es que siempre igual, tío Y lo va a aguantar bien Vamos a golpearle todo lo posible, ¿eh? Todo lo posible Solamente a rápidos creo que lo gano, ¿eh? A ver si no me hace ventisca y movidas de esas Uno Dos Tres Vamos en rojo, ¿eh? Espero que no sea ventisca, repito Que ventisca me revienta de un solo golpe Cuidado, ¿eh? Ventisca, hasta luego Me cago en tu vida, tío Joder, de verdad, ¿eh? A ver Uno Dos Nada, no puedo, ¿eh? Tres Le voy a tirar esto Por si me sube el ataque y ya le remato ¿Sabes? En este caso sí que es inteligente subirse O sea, hacerle un ataque cargado Aunque se vaya a defender A ver si lo consigo Súbete el ataque, por Dios Solo uno, ¿eh? Solo uno, no Perdemos Me cago en todo, tío Me cago en todo, tío Wimsicott Se va a cargar de tres golpes al Machamp Uno Dos No, de cuatro Tres De tres ¿Quién tienes? ¿Tiene? Hostia, no me jodas No sé qué decirte, tío Me está haciendo más daño que yo a él Increíblemente Me está haciendo mucho daño Y me va a bajar la defensa con bomba ácida Ya verás, ¿eh? Ya verás cómo lo hace Efe, tío Efe, tío Efe, tío Ciclón de hojas Venga ya, tío Venga ya, tío Me gana un puto Victreebel A mi Pokémon de tipo planta No me lo puedo creer O sea, ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué coño es, tío? ¿Qué dices, tío? Hostia No me lo puedo creer ¿Qué dices te hace geography?